Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Yo soy Paulina Rojas y estoy muy feliz de saludarles desde aquí, desde Colombia, uniéndome a esta gran celebración de estos 12 años de Radio Natividad al Aire, llevando la buena nueva de Jesús a muchos y muchos hogares y hasta donde la tecnología les permite llegar. Que sean muchos años más llevando bendición, llevando música, llevando programación a tantas y tantas familias que los escuchan. Les bendigo, les abrazo y oración con ustedes y que sean muchos, muchos años más.